No voy a olvidarme el bongón, ni el gamulán, me voy No quiero que digas que no, me voy a jugar con vos Vengo de la calle y en la calle perdí, mal herida Vengo de la calle y en la calle perdí, todavía queda vida Va a amanecer y acá adentro sigue la noche Va a amanecer y acá adentro sigue la noche Para la masa, la masa del bongón, me hizo bailar con vos Cuando da que digas que no, me voy a cenar igual con vos Vengo de la calle y en la calle perdí, mal herida Vengo de la calle y en la calle perdí, todavía queda vida Sin olvidar va a amanecer y acá adentro sigue la noche Va a amanecer Pablo Lencioni, Pablo, un partido durísimo, ¿lo imaginaban así? Sí, sí, sabíamos que iba a ser duro El empate tiene jugadores muy experimentados Sabíamos que iba a ser un partido duro Que iban a jugar un poco brusco Un poco diferente a los otros dos partidos que se jugó Que se jugó un poco más Y bueno, también se rescata el punto porque fue para cualquier lado Es importante el empate más allá de no haber podido ganar Por cómo se dio el partido, lo decías recién ¿Se quedan contentos con el empate? ¿O les hubiese gustado haber marcado alguna de las situaciones que tuvieron? No, sí, siempre local, uno busca los tres puntos Pero bueno, creo que se tuvo chance de los dos lados No pudimos convertir y bueno, creo que también ellos tuvieron alguna para convertir Y no se les dio, pero bueno, siempre es bueno sumar Uno busca los tres puntos, pero bueno, no se dio Va a amanecer y acabemos y sigue la noche Va a amanecer y acabemos y sigue la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!